Me enteré ayer por un medio de comunicación de aquí de la ciudad. Sobre ese tema, hace unos días, yo creo que una semana, semana y media, estuvimos en una reunión de trabajo con nuestro amigo Memo Aldrete y estuvimos viendo pendientes del sindicato. En esa reunión no se comentó nada. Debo comentarles que tengo excelente comunicación con Memo Aldrete, lo conozco de más de 30 años. Somos compañeros sindicalizados. Entonces, en esta etapa donde nos toca a nosotros estar a cargo de la Comisión Estatal, pues están las puertas abiertas y está el diálogo y la comunicación. Y en todos los temas que mencionó ayer, estamos muy dispuestos a realizar, cuando menos, una mesita de trabajo previana. Yo creo que no la merecemos todas. Y las puertas abiertas siempre de la CES. Yo sé que Guillermo está atendiendo las peticiones y reclamos muy válidos de los compañeros de base. Les recuerdo que la Comisión Estatal de Servicios Públicos ha sido una entidad muy generosa con el sindicato. Ha sido, y lo digo también, como sindicalizado, porque he revisado las condiciones generales de trabajo. Y, aparte, nada más lo podemos medir con comentarles que de 1.735 colaboradores de la CES, 1.300 son sindicalizados. Entonces, tenemos una presencia sindical de más del 70%, y estamos trabajando con toda la experiencia que tienen nuestros compañeros de base, y también con los de confianza, sacando los temas apremiantes. Y lo que él comenta en la entrevista de ayer, con todo gusto, lo estamos atendiendo, y van a salir muy bien las cosas. Yo despacho hasta las 12 de la medianoche. Hay posibilidades de verlo hoy mismo, más tarde, cuando termine la agenda, cuando volvemos la agenda, el hacer que tiene sus actividades, ahora sí que las cuartas salen, hasta la medianoche, con toda seguridad. ¡Gracias!